Echando el coffee. Yo no quiero coffee, quiero sangre. ¡Ay, tenemos mucho que chismear! ¡No! Esto es Echando el Coffee, familia. Estamos con mi querido y guapísima Adrián Herrera. ¿Cómo están? Muy feliz de estar aquí con ustedes. Oye, pues a ver, ya terminamos de ver el capítulo. Qué fuerte, porque no sé si a ustedes, familia, han dicho, pero no sé si han tenido una experiencia con algún conocido o incluso ustedes mismos que realmente caen en este tipo de fraudes. Porque es un fraude este caso en específico, es un fraude. Aunque no dudamos que también hay cursos que quieran lo mejor para ti. Que si te ayudan realmente, ¿no? Sí, hay cursos que sí es gente preparada, que sabe cómo manejar las emociones de las personas y sí te ayudan a salir adelante. Y de hecho Adrián tiene un caso muy cercano. Sí, sí, yo conozco gente que es cercana a mí y que ha tomado los cursos y tuvieron un resultado favorable. O sea, sí, sí, cuando están ahí, lo que me contaron es que las emociones están a flor de piel. Exacto. Te sientes desnudo así completamente, pero que te hace sentir muy bien. Entonces, pues hay gente que sí sabe hacerlo. Entonces, siempre que vayan a tomar un curso de estos, informarse bien de quiénes son estas personas, si tienen previa experiencia, si están preparadas para lo que van a hacer, porque es algo muy delicado. Y trabajar con las emociones de la gente puede que te destroce y que sea algo muy, muy grave, como lo vemos en este capítulo. Ahora, también hay personas que sí quieren dañarte, tienen malas intenciones, que de hecho buscan a chavitos, que son vulnerables, que son inocentes, que a lo mejor no están maduramente aptos para discernir si me está haciendo bien o me está haciendo mal. Entonces, si a eso le sumas, que son manipuladores completamente, y que no es gente preparada. Sí, que solo quiere lucrar con las personas. En el momento en el que te obligan a ti a meter a dos personas más para que tú pases al siguiente nivel o para que te den tu reconocimiento en rojo. O sea, hay pocos rojos ahí. Hay señales que siempre hay que tener en cuenta en todo, ¿no? En todo. Y en estos casos, pues sí, son muy importantes darse cuenta de, ah, ok, ok, esto está raro, esto no es normal, no está bien. ¿Por qué me van a pedir que pague el segundo nivel para darme el certificado del primero? Si ya lo pagué completo el primero. Claro, claro. Ahora, tu caso en específico, tu caso en específico tiene que ver con esta vulnerabilidad que ya tenías antes, que ya traías este problema que no lo podías resolver. Entonces, si tienes un problema así, mejor ve a terapia. Sí, claro. Mejor ve a terapia y resuélvelo de esa forma, ¿no? Claro, porque es gente que estudió para eso, para tratar con las personas. Exactamente. Y yo ya tenía ese problema, entonces es más fuerte y más fácil en manipularme, porque yo ya tenía ese problema. Entonces, y un terapeuta sí te puede ayudar de una manera correcta y sabe el proceso que requiere. Y lo va a hacer bien. Así que, por favor, mucho ojo a esto. Y, por cierto, pues no dejen de ver, como les he dicho, todos los capítulos que tenemos para ustedes. Esto fue Echando el Coffee con Adrián. Gracias. Te quedamos mucho ojo de familia, mucho ojo.